Te vas a topar con Romario Da Silva y también con Braulio Linares, autores del título de Santa Lucía Coatzumalhuapa. ¿Qué opiniones tienes de tus ex compañeros y ahora rivales? Son excelentes jugadores, personas también. Romario es muy amigo mío y seguramente tiene mucha calidad y mucha capacidad por eso está en una final más también y que primero yo pueda ganar de los dos en esa y que podemos lograr el título a Cova.